¿Qué es lo que pasó con los principales índices bursátiles de Europa? Comencemos por Europa. En primer lugar, vamos a compartir los datos aquí en la pantalla. Una jornada que arranca, o que arrancó en realidad, con el IBEX 35 en España subiendo 1,32%. Aquí, la expectativa de lo que va a pasar mañana en el Reino Unido, el principal índice de la Bolsa de Londres, subió 0,61%. El DAX 40 en Alemania también, acciones en alza 1,16. El CACS 40 de Francia 1,24. El domingo también hay elecciones en Francia, segunda vuelta. Los mercados expectantes. El MIP en Milán, en Italia, 1,09% de suba. El SMI de Suiza, con un alza del 0,06. Y el AX 25 en Holanda, con una suba del 0,7%. De Europa nos vamos a ir a Asia, para compartir los principales índices de las bolsas de ese continente. El Nikkei, 2,25 de Japón, 1,26 en alza. Lo vemos en Hong Kong, el Hansen, con un 1,18% de suba. El Cospi de Seúl, en Corea del Sur, 0,47%. Estamos viendo una tendencia, tanto en Europa como en Asia, con números en verde. No fue el caso del índice Shanghai en China, que cerró la baja 0,49, como tampoco tuvo una jornada positiva. El China, a 50, que hoy bajó 0,21%. Vamos a ver en América cómo le ha ido a los mercados, en un día donde se escuchó y se supo lo que plantea la Reserva Federal de los Estados Unidos de ser cautelosos en la evaluación para la próxima baja de tasas de interés. El Bovespa de San Pablo, en Brasil, 0,7 arriba. El IPC de México, 1,63% también en alza. Cayó el Merval, un 2%. El IPSA de Chile, subió 2,34. El Nima Nigra, en Perú, 1,51% arriba. El Colombia Colcap, cayó 0,16. El IBC de Caracas, en Venezuela, 2,46% de suba. Y aquí nos vamos a los Estados Unidos, donde salvo el Dow Jones, que cerró abajo, 0,06. El Nasdaq, arriba 0,88. Lo importante es que sumó por encima de los 18.000 puntos, batiendo récords. Y el Standard & Poor's, 500, arriba de los 5.500 puntos, 0,51%. También ha sido números récords para el comportamiento de un mercado que hoy observó un proceso más lento en la creación de empleos y a la espera de lo que va a ser el viernes. También el dato del trabajo en los Estados Unidos, reitero, mañana es feriado en ese país.